Bueno mire, estoy en un pueblo que se llama Winton en Minnesota y aquí en esta casa están vendiendo todo porque la están vendiendo y todas las cosas dentro de la casa la están vendiendo, pero mire, no puedo creer lo que conseguí, mire lo que conseguí conseguí una revista de Gigi Ávila cuando él asaba pesas del año 1955 mire Gigi Ávila como era mira José Ávila, Mr. Universo está dando unos consejos de como hacer pesas y mire aquí está como era Gigi Ávila y es lo que se convirtió bueno esta es otra persona, pero aquí habla todo de Gigi Ávila no, oye Gigi Ávila no era cualquier, mira vea que dice biológicamente era de Camuy, Puerto Rico José fue rankeado el número uno de los hombres más musculosos del mundo ganó Mr. Puerto Rico en tu primer lugar en su tamaño, la clase de tamaño en 1953 Mr. Norteamérica ganó el Gaines, no sé, ganó, ganó esta persona bueno, aquí te hablo, mira como habla de que era fuerte las mejores piernas, el mejor pecho, la mejor espalda se consideraba Gigi Ávila, mira Mr. Puerto Rico Junior Champions, o sea, me mostró que era un hombre de acero casi nada, mira ganó en Puerto Rico mira aquí dicen que levantaba 165 libras en la clase era en clase 215 en Press 220 en Snatch 285 Clean en York fue el total de 715 bueno, esa será dice que continúa en la página 44 44, vámonos a la página 44 para hablar de Gigi Ávila página 44 44 44 bueno, aquí sigue hablando de él mira casi nadie en lo que se convirtió en un tremendo predicador solamente quería mostrar esta que conseguí, esta revista, la compré si el sobrino de Gigi Ávila si el sobrino de Gigi Ávila escucha este video y lo quiere quiere su revista de su abuelo con mucho gusto, contáctame o quien sea casi nada conseguí esta religia en esta casa que están vendiendo que ya que toda esta gente se han hecho un poco mayor y están vendiendo sus cosas este es Juan Luis después de eso batese ya subió además ya subió es mucha historia